Mira tú, qué flow Me estás esperando, eh Que nos vamos pausera, venga, a darlo todo Paso la vida pensando como Ray Resignación es un manto de lo que hay, ay, ay, ay Sublime tu calma, me roba el alma Vivo encerrada en una jaula De la que voy a salir, de la que voy a salir Porque tengo swing, porque tengo swing Got so time to confess, what about your ass Mess and mistakes, mess and mistakes Got so time to confess What about your ass, mess and mistakes When I look over my shoes, what do you think I see I used to say what you see, but I ain't sure, not me My crazy thing, no vine aquí a mentir No, no No lo tengo claro, pero vente a vacilar No lo tengo claro, pero vente a vacilar No lo tengo claro, pero vente a vacilar No lo tengo claro, pero vente a vacilar, papay Lo quiero rico y contundente Me he vuelto exigente, lo siento, lo sientes Algo tengo que hacer, y con esta presión me dije Haría una canción, que flote como un buque Que me alegre el corazón When I look over my shoes, what do you think I see I used to see what you see, but I don't assume, no I mean My crazy thing, no vine aquí a mentir No Algo tengo que hacer, con esta presión me dije Haría un corazón, algo tengo que hacer, con esta presión me dije Haría un corazón, que flote como un buque Que me cante esta canción When I look over my shoes, what do you think I see I used to see what you see, but I don't assume, no I mean My crazy thing, no vine aquí a mentir No 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 Porque se te nota, se me nota Se te nota, se me nota Se te nota, se me nota uh No ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!